Y va saliendo Chile a través de Clarenza Acuña, se conecta con el Coto, el Coto y el pelotazo, muy bueno para Salas, Salas y la zurda, Salas y el Matador, 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 Marcelo Salas, ahí está, el hombre que deslumbra la prensa internacional, la gran asistencia del Coto, apareció Marcelo Salas, la gente me mira, dice, ¿qué está haciendo este loco? No, estoy gritando señora, estoy gritando señor, el primer gol de Chile en Wembley, Marcelo Salas, en el final del primer tiempo, se lo digo de nuevo a los ingleses de Chile, Marcelo Salas, molazo, de verdad, Chile hoy es de verdad, miren como amortigua, miren como pone la zurda, los italianos se enloquecen y nosotros, ¿cómo no vamos a gritar paso? Sí Marcelo, sí Marcelo, el primero tuyo aquí en Londres, 1 a 0, sí A ver qué pasa señoras y señores La ficha es insoportable Le suelto el nudo de la corbata Salas, contra el portero Martín Salas y el gol, Salas, haciendo el beat Salas, haciendo el segundo Acá, en Wembley Marcelo Salas, Chile 2 Inglaterra 0 Escúchenle bien, sí, escúchenlo bien No estoy equivocado Salas y el segundo Chile le gana Por 2 a 0 a Inglaterra Los amagues de Salas El penal de Salas El portero Martín También se comió la zurda de Salas Partió Para el Soho Partió para Wimbledon Partió para cualquier parte del portero Y Salas se la puso suavecita Al otro lado Al otro lado Grande Marcelo Grande matador ¿Cómo se dice matador en inglés? Cuéntenlo en Televisión Nacional Llamen por teléfono Para que lo pongan de titular aquí en los diarios mañana No sé cómo se dice Killer The Killer The Killer en Wembley Marcelo Salas Melinao De Temuco Para todo el mundo